Salimos de caso, mi casa es Hidalgo, nací para ser grande, para pisar este pasto. Construyendo sueños, obreros trabajando, equipo a la cancha, llenando cualquier estadio. Ya son varios años, te sigo apoyando, venga pita y quita, por el campeonato. No estoy asillante, corazón y esfuerzo, seguimos apoyando, esperando el momento. Construye la gloria, sal por la victoria, juntos lucharemos para levantar la copa. Eres mi pasión, tú mi gran amor, eres mi escudo, mi orgullo, el mejor. Vamos a ganar, vamos a levantar, construye la gloria para brillar más y más. Construye la gloria para brillar más y más. El cielo es azul, el mar es azul, es la cementera, es la cruz azul. El cielo es azul, el mar es azul, el color que llevo, es el cruz azul. Está la gana, pa' levantar la copa clara. La afición te respalda, aquí está, esperando la gloria. Aquí el azul, aceita los motores y ya, demuestra tu grandeza sin más. Vamos por la novena. Sí, sacro achuráneo crew. Arriba la máquina celeste. Sí. 2-0-1-9. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!